Señora Faya, lo primero que tenemos que hacer es un poco entender el rol de los chihuiros en el equilibrio del ecosistema colombiano. ¿Cómo usted lo puede explicar? Son especies endémicas, son susceptibles al cambio climático y ellos son reproductores de semillas en sus materias fecales, a la vez que son grandes proveedores de carne para el consumo urbano. Usted menciona el cambio climático, ¿hasta qué punto usted cree que esto está afectando directamente a estos animalitos? En épocas de verano, en Casanare no hay agua, no hay vegetación, hay sequías y animales domésticos y silvestres. Empiezan a padecer el daño que se le hace al planeta. La explotación de petróleo, la autorización de las entidades del gobierno para extraer el agua ha causado que la tierra se seque, los incendios, la hambruna, la mortandad. Señora Ingrid, lo que usted está diciendo es que por un lado está la sequía, pero también la responsabilidad de las compañías petrolíferas que operan en esa zona. Efectivamente, porque estos animales están cerca de unos pozos petroleros. Se han hecho el compromiso las entidades del gobierno colombiano regionales en construir unos pozos profundos con vegetación para que cuando se presenten sequías no hubiera mortandad. ¿Ese compromiso que usted está aludiendo se está realizando o no? Para nada. Solo han hecho un pozo y en una de las respuestas que nos hacen llegar a nosotros no solicitan que consigamos recursos. Es ilógico pensar que el gobierno les dio 7 billones de pesos a la región y es una región que recibe regalías por el petróleo, por la explotación. Perfectamente pueden sentarse a la mesa a diseñar programas de prevención porque es muy triste. 2014 murieron 15 mil animales y no pasó nada. En el momento que la Asociación Protectora de Fauna recibe llamadas, las denuncias, los videos, las imágenes, hacemos por un marco constitucional que para que el gobierno proceda conforme a las leyes. ¿Qué soluciones va a brindar a estas especies? No solo chigüiros, cocodrilos, babillas y demás que están muriendo de física, sed y hambre. Es un tema que realmente repercute en muchos sectores a nivel Sudamérica, a nivel mundial inclusive. Así que estamos conscientes de eso y esperamos que las autoridades hagan cumplir realmente estas responsabilidades que se tiene al asumir ciertas cosas que quieren explotar, por supuesto, en este caso, salarias petrolíferas. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y a todos nuestros amigos colombianos. Dios los bendiga. Gracias, Ingrid.